¡Sábado en la noche! ¡Sábado en la noche! Que desistir no tuvo razón Hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Pero el tiempo malgastado por los dos No ha de llegar nunca más Hoy llegué a la conclusión Que tortura al corazón tu falsedad Errores los comete cualquiera Ilusiones en mi vida pasajeras Aventuras que adormeció mi corazón Por un momento Palabras que se llevó el viento Y actitud Poco amigable y egoísta Así eres tú Y yo espero Te haya servido de lección Y que en una próxima ocasión Tú te des cuenta a tiempo Que tortura al corazón tu falsedad Que tortura al corazón tu falsedad Analiza corazón Y date cuenta Que amor sin verdad Se alimenta con maldad Analiza corazón Y date cuenta Que amor sin verdad Se alimenta con maldad Mujer que no tiene compasión Nunca tendrá su solución Corazón de mentira Y falsedad A nadie convencerá Analiza corazón Y date cuenta Papo Lucas Papo Lucas Papo Lucas Diogo de la租灘 Saúl de la fundación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!